Estamos nuevamente cortando la tanda publicitaria, pero en este caso para poder hablar con la Presidenta del Consejo Escolar, Andrea Bogel, donde nos va a comentar si llegó la partida para poder de alguna manera salvaguardar toda esta situación del coronavirus y de qué manera se va a implementar todo lo que se tenga que entregar en los establecimientos educativos. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas noches. Bueno, como te decía, ¿la partida es de 50.000 pesos? ¿Así es? Sí, nos han llegado. Nosotros, más allá de que el viernes nos contamos con la novedad que se da la partida, veníamos trabajando ya hacía bastantes días en función de poder cuidar, sobre todo las escuelas desde lo que es la limpieza, ante esta emergencia que tenemos de salud, el día viernes recibimos la notificación que iba a haber una partida de emergencia especial para poder afrontar esta situación. La partida especial es de 55.000 pesos que viene con un instructivo a que tenemos que destinarlo, sobre todo lo que significa de jabón blanco, detergente, alcohol en gel y lavandina. Son prioritarios para poder asistir a todos los establecimientos educativos de cada distrito. Nosotros en Rosales contamos con 58 edificios, ¿no? Si bien funciona alrededor de 84 servicios educativos, hay 58 establecimientos. En realidad son menos, pero esta partida también sugiere acercarnos a oficinas como Secretaría de Asuntos Docentes, Secretaría de Asuntos Docentes y Consejo Escolar, ¿sí? Nos sugiere también garantizar la emergencia en cuanto a limpieza. La verdad que, como vos lo decís, es una partida muy pequeña. No llegamos ni a mil pesos por establecimiento educativo. Nosotros igualmente armamos la compra en función de, si bien lo tenemos asignado, pero no está depositado. Hoy en mediodía, según la última comunicación, que tendríamos la orden de pago. Mañana nosotros a través de nuestras cuentas de consejos escolar podemos ver si realmente es así y está depositado en el banco, tal cual recibimos todas las cuentas. Igualmente, una cuestión no complicaba la otra. Nosotros podíamos ir generando el presupuesto, la orden de compra y demás, sin tener todavía la plata. Pero nunca es algo que lo hacemos. Nosotros, en función de que nos depositan, corresponde a iniciativamente, una vez que está el dinero, hacer la compra. Pero bueno, agilizamos los trámites más allá de eso. Con un monto de alrededor de 900 pesos por establecimiento. Así que llegaremos, como te digo, con algo mínimo que, por suerte, al suspender las actividades, la asistencia de niños, nos encuentran un poco más aliviados en cuanto a preocupación. Igualmente nosotros solicitamos ampliar esa partida, porque no nos parece suficiente. Esto no es hasta el 31 de marzo, esto va a tener que trabajarlo durante unos meses. Entonces, pedimos una redirección de un fondo que recibimos. Hemos recibido un fondo por emergencia educativa de pintura de 490 mil pesos, que no solicitamos, que nos cega. Y en realidad, hoy la situación es otra que pintura. La situación que nos preocupa es salud. Exacto. Entonces, teníamos esa redirección sin respuesta aún, en contacto con otros distritos, y se ha negado. Pero bueno, nosotros ahora, en función de esto que hicimos, vamos a ampliar la partida de limpieza. No solo de elementos para la higiene, no solo en depositar, sino también limpieza de tanques, y desinfección, desinsectación y desmalezamiento. También con un monto muy pequeño, estamos hablando de limpieza de tanques, a un valor de 35 mil pesos, 34 mil pesos, cuando hoy un tanque nos cobra alrededor 2.500 pesos para poder hacer la limpieza. O sea, es todo muy mínimo, muy mínimo y acotado. La verdad que, realmente, consideramos, si es una partida por emergencia, con un costo muy bajo para poder afrontarlo. En realidad, que afectó por el contacto que yo tengo y que nos comunicamos con otros distritos, a todos los distritos. Así que todos estamos en la misma situación de reclamar que esta partida se aumente, porque recién estamos abordando una situación problemática. Claro, y que recién empieza. Recién empieza. Y esto va a llevar un tiempo de cuidados y de asistencia. Así que, bueno, esa es la realidad. Nosotros ya teníamos organizado, lo teníamos previsto, ampliar esta partida. Nos íbamos comunicando con la Dirección Provincial de Consejos Escolares y nos decían que nos estaban trabajando, pero no teníamos respuesta. Bueno, y el viernes esto llega a través del otorgamiento de las partidas especiales. Y en el día de hoy, a última hora, sigo que estaría depositado. Así que mañana estaríamos viéndolo. Bien. Con respecto a, bueno, sabiendo que los niños no van a tomar clases a los establecimientos educativos, sí están funcionando comedores. ¿Cómo es copa de leche y comedor? ¿Cómo quedó eso? En realidad también la provincia, entre los instructivos que mandó durante el fin de semana, porque la verdad es que se ha trabajado mucho durante el fin de semana con las bebidas que fueron tomando, nos invitaba a tener habilitados los comedores escolares, que garantizan la no concurrencia a la actividad pedagógica, pero sí los comedores escolares. Lo que es de Meseo, copa de leche que se llamaba antes, en realidad teniendo en cuenta que no queremos que los chicos salgan de sus casas y se cuiden cuidados, realmente es una complicación poder garantizarlo también, porque tendrían que ir alrededor de la nueve, volver a sus casas y volver a un fin de semana para volver a almorzar. Claro. Y estamos cuidando que el chico se quede en su casa durante 14 días, ¿no? Esa es la suspensión, esa es la medida preventiva y el cuidado de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, se habilita el comedor escolar. El comedor escolar nos invitan a hacerlo dentro de la escuela. Los instructivos llegaron, no volvieron a llegar con que se tiene que hacer turnos si son muchas la cantidad de chicos, el poder estar en lugares separados, que no estén aglomerados, pero bueno, hoy a partir del nuevo EGD se solicitó, los distintos participantes solicitaron el tema de habilitarlo a través de viandas, es decir, el auxiliar prepara la comida como todos los días, y se habilitan unas bandejas que nosotros en realidad nunca nos habilitan eso, porque dice que se puede perder la cadena y la calidad hasta que llegue a la casa. Pensemos en uno que va rápido a la casa y aquel otro que hace otro mandado o hace algún tipo de actividad, que es de comer lo que se lleva, entonces nunca estaba permitido. Entonces, nuestra respuesta es sí, a mí me lo solicitan, pero tenemos que pedir autorización porque nosotros respondemos a un organismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una respuesta de cómo generar un gasto que no está previsto, que es las bandezas para poder retirar la comida y un papel film para que se conserve. Así que una vez que se terminó el orden de EGD, se trabajó con autoridades de desarrollo social esta cuestión y fuimos habilitados para poder sostenerlo. Entonces, de esta manera hacemos también que el chico no esté en la escuela comiendo, ¿no? Sino que va a haber un horario, que cada establecimiento lo va a fijar y van los niños a retirar su vianda y se la lleva a su casa, ¿sí? Para evitar también esto de que estén fuera de su hogar, ¿sí? Con todos los cuidados, pero de esta manera trabajamos todos para que esté la misma cantidad de gente circulando posible fuera de sus casas. Bien. Teniendo en cuenta también esta situación, hoy por hoy no se ha dado lo que sería el comedor en el establecimiento educativo hasta que no se solucione todo esto. No, no, no. Hoy todos los comedores escolares ofrecieron el servicio. Hoy sí. Lo que vamos a hacer nosotros es evitar esto de que estén los chicos. Es una realidad, no tengo el relevamiento de la matrícula de asistencia, pero la asistencia a comedores escolares, cuando no hay actividad escolar, baja casi el 50% o más, ¿sí? Es algo que se da siempre, que se da en la época de receso invernal, en la época de receso en el verano. Es más, en febrero hemos tenido en los comedores escolares alrededor de tres o cuatro chicos en comedores donde suelen ser durante el año 200 días, ¿sí? Así que nosotros teníamos también la certeza de que esa situación de estar expuestos a un contagio por estar y evitar no se iba a dar porque no es la asistencia que está. Pero bueno, en el día de hoy se garantizó como siempre, ¿sí? Yo quería que entre mañana y miércoles ya lo vamos a estar asistiendo de esta manera que retira su viandita y la come en su casa. Bueno, entonces de esta manera queda garantizado que los chicos van a tener su viandita en su casa y que los establecimientos educativos van a tener todos los elementos necesarios para poder asistir a la limpieza del edificio. Sí, por lo menos, o sea, los que nos pidieron, sí. No es la cantidad que nos gustaría que lo tengan porque somos realistas de que es insuficiente. Pero bueno, seguiremos trabajando con la provincia, funcionando para aumentar la partida, nosotros la compra que hicimos excedió la plata que nos dieron, nos dieron 55 y comprando lo mínimo que nos pidieron nos compramos el 22.000 pesos, así que esto nosotros lo tenemos que solicitar con una necesidad del distrito y vamos a pedir ampliar cada una de las partidas. Limpieza de tanques y desmalezamiento, ya lo habíamos comenzado mucho antes de que esto comience o que llegue la partida. Nosotros es una rutina que tenemos, habíamos comenzado con todas las escuelas que tienen con comedor y desmalezamiento, desinfectación y desinfección. También ya habíamos hecho muchos establecimientos educativos por la presencia de roedores, hubo en particular este año muchos hormigueros, así que ya veníamos asistiendo, o sea, que estábamos en camino de esto. Bueno, continuamos con la proyección que teníamos porque estaba para ser bien. Bueno, también y por último ya había alargado un comunicado el Consejo Escolar con respecto a los trámites, que la gente no se acerque sino que lo haga vía telefónica. Claro, la idea es que cuanto menos la gente salga de su casa, mejor. Si es por urgencia, tienen casi todos los teléfonos de las oficinas, los teléfonos de los consejeros escolares. Hoy se hace mucho trámite online, vía mail, que por favor lo hacen, salvo en extrema urgencia, venga al Consejo Escolar. Pero evitemos el encuentro con más de dos, tres, cuatro personas. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada, Lucía, que tengas buenas noches. Igualmente para vos. Era Andrea Bojel, presidente del Consejo Escolar, detallando esta partida que llegó mínima, exigua, pero que de alguna manera va a paliar un poco la situación en los establecimientos educativos, también garantizando las viandas para los chicos que asisten a comedores escolares.